Aquí nadie te ve como yo te veo No me importa el color de tu piel Si vienes a bailar yo estaré ahí Vamos a romperla, dico ven acá mami Ahora lo único que te pido es que saques tu bandera de la Te lo digo muy rápido no estoy aquí para romperme la cabeza Sabe que es muy bien para la mente baila de un concepto muy simple A mi me gusta rápidamente Me sientes fuerte cuando digo no te preocupas Lo digo en francés, será bien Te sientes fuerte cuando digo no te preocupas Lo digo en francés, será bien Vamos a romperla, dico ven acá mami Vamos a romperla, dico ven acá mami Chocan la trompeta Vamos a cantar Vamos a romperla, dico ven acá mami Vamos a romperla, dico ven acá mami ¡Sigue, sigue!